del Uruguay. Llegó a Uruguay, Oraimo, el gigante asiático, calidad y diseño, el mejor precio, todo con un año de garantía para los futboleros de corazón, los deportistas... Desborda Jordi Alba, la mete a larga, ¡está gol, Morata! ¡Gol! 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 ¡Gol de España, de España, de Morata, de Álvaro Morata, no demoraba la apertura en el marcador, una buena jugada por la izquierda, jugó Dani Olmo para Jordi Alba, que se mandó como win, llegó con campo fértil, para sembrar miedo y meter un criterioso toque adentro para Morata, que entró a tocar ante Manolo Noia, a los 17 minutos del segundo tiempo, no es el de la desgracia, es el de la alegría para España, y olé, Morata a Twitch Enrique, le salió muy bien la primera variante, Morata por España 1, Alemania 0. Y faltaba un centro delantero, faltaba un 9 para que apareciera el gol, lo hace Morata, pero es una jugada realmente de pizarrón, cómo se mueven los futbolistas espaliones para encontrar los espacios, porque se cierra muy bien Dani Olmo y le permite a Jordi Alba trepar por ese carril, por detrás de él, controla el número 21, la abre para el lateral del Barcelona, que mete un centro rastrero excelente, para el anticipo notable de Morata que de primera define con la cara externa del pie derecho para vencerlo a Neuer y abrir un partido que estaba áspero, que estaba friccionado, pero que ahora lo tiene España ganando 1 a 0. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía, por el espectador. Uy. La tira precisamente, Valde colocando por el medio para Laporte, Laporte abriendo mal, recupera la pelota, ahora el conjunto alemán que se manda por la brecha, ahí va Klosterman jugando para el héroe, Sarri le puede pegar a largo, la puso en profundidad contra el área, tiene el gol Feltra, viene gol, 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 gol. de Alemania lo hizo Niklas Feldtrap entró como número 9 como tal, viste su camiseta no lo podés, no lo podés dejar con vida, Alemania buena pilota, en profundidad tropezó Feldtrap y clavó el remate violentísimo contra el ángulo superior derecho de Unai Simón que esta vez no le salió bien la de Dios quedó implorando y la tuvo que ir a buscar al fondo a los 38 minutos del segundo tiempo, lo empató Alemania siempre siendo Alemania Niklas Feldtrap España y Alemania 1-1 León herido, sacude la melena nunca lo des por muerto Alemania hasta el final lo iba buscando el equipo de Flick y termina encontrando el premio lo merecía, ya estaba poniendo el partido muy cerca del arco de Simón había tenido algunas chances y aparece Feldtrap que había ingresado muy bien en el partido que había buscado alguna oportunidad y en esta le queda, después de una buena combinación entre Sané y Musiala ingresa al área y lo fusila a Simón Larriba para que Alemania encuentre el empate y encuentre nuevamente vida en esta Copa del Mundo de Qatar Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador